Buenas noches, bendiciones a todos los hermanos Estamos una vez más alabando y exaltando al Rey de Reyes Junto a nuestro hermano César y su grupo Promesa de Vida Primicia, Primicia 2021 Eso, y donde están los hermanos de toda Bolivia Levanten las manos arriba Y todos, como danzamos Y ahora, saltando y saltando Eso, saltando y saltando Saltando y saltando Saltando para Cristo La portita, la portita, la portita, la portita, la portita ¿Y cómo ganamos? Con cariño, despertaste mi pasión Amarte es lo que quiero, encontrarte otra vez Jesús, hoy te pido que me muestres tu amor Para ver a mi amada, ella es mi bendición Jesús, yo te amo Más fuerte, más fuerte Vos hiciste en mi camino un amor verdadero Dios, yo te amo Por la gracia de Jesús te amaré por siempre Gracias, a ti mi señor Hoy te alabamos y te exaltamos mi rey Eso ¿Dónde está la juventud Cristiana? Arriba, la mano arriba, eso Manitos arriba, con las palmas arriba Arriba para piso ¡Ey! 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 Y te pido que me muestres tu amor Para ver a mi amada, ella es mi bendición ¡Ey! 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 Y soy yo, si yo te amo Pusiste en mi camino un amor verdadero Más fuerte, más fuerte Yo te amo Para ti Por la gracia de Jesús Te amaré por siempre Y ahora La puntita, la puntita, la puntita La puntita para Cristo Para Panchito Agua de vida Como cantamos Jesús, yo te amo Cántale, cántale Un amor verdadero Jesús, yo te amo Para ti, para ti Por la gracia de Jesús Te amaré por siempre Eso Un saludo cordial Para toda la familia de llena En toda Bolivia ¡Vamos Cesarito! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Manito bien de arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bresos arriba! ¡Arriba para Cristo! ¡Crizo! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!